Bueno, muy buena, muy buena, no, 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 por favor, sino además con lo que voy a decir como primer frase, digamos, se va a contradecir con lo que están cantando. Primero, muy buenas tardes para todos y para todas. La verdad es que quiero agradecerle a todas las jurisdicciones que trabajaron en el armado de este programa que tiene para nosotros tres cuestiones que son centrales. La primera, este programa de seguridad tiene como premisa nacer en el día de hoy y establecerse como política de Estado. Acá hay intendentes socialistas, peronistas, de partidos provinciales, radicales, del PRO, vecinalistas. Hay intendentes de todas las fuerzas políticas de Hacemos por Córdoba, del partido de la provincia de Córdoba. Hay intendentes de todas las fuerzas políticas porque la lucha contra la inseguridad no puede tener una bandera política. Tiene que ser una política de Estado y tiene que ser una convicción en la que todos los sectores de la política trabajemos juntos con una mirada propositiva, con una mirada de profesionalismo hacia nuestras fuerzas de seguridad, de reconocimiento, con una mirada de control y de cumplimiento efectivo de sus obligaciones por parte de la justicia y con una mirada de largo plazo entendiendo que no hay nada más valioso que proteger como Estado y como sociedad que la vida de las personas y de alguna manera ese debe ser el objetivo. La segunda premisa de este programa es que es federal. Veo intendentes de Rosario, de Río Negro, de Roca, de Neuquén, de nuestro enorme y querido conurbano bonaerense, pero también del interior de la provincia de Buenos Aires, veo intendentes de Mendoza, veo intendentes de Córdoba, veo intendentes de distintos rincones del país. 125 ciudades de más de 50.000 habitantes que van a recibir como decisión del Estado los fondos para poner en marcha este programa, que son 40.000 millones de pesos que surgen que surgen de transformar parte de los recursos de un bien público en otro bien público. Hoy recaudamos casi 900 millones de dólares por el uso del espectro del Estado argentino y parte de esos recursos son para invertir en tecnología que va a estar aplicada a la ampliación del espectro y a la ampliación de la conectividad. Porque el tercer objetivo del programa tiene que ser tecnología aplicada, máxima tecnología, no solamente en los dispositivos de prevención, sino en todo lo que es la logística de prevención y funcionamiento de nuestras fuerzas de seguridad federales como instrumento de colaboración en la lucha contra el delito, en el caso de los delitos provinciales, pero también como instrumento de ejecución en los delitos federales de la política criminal y de la política contra el crimen organizado que llevemos adelante como Estado federal. Y en ese sentido quiero primero agradecerles porque el trabajo conjunto lo ponemos en marcha hoy, pero el 10 de diciembre pretendemos que esto sea una única unidad ejecutora, que cada intendente de esas 125 ciudades tenga una sola ventanilla donde controlar que la conectividad satelital, que el tendido de red de fibra óptica, que los dispositivos para que maestras, comerciantes, colectiveros tengan al alcance de la mano y tengan al alcance del celular, el 911, se ordene en una sola unidad en la que articulen por debajo cada una de las organizaciones o estructuras del Estado, pero que haya un solo instrumento que desarrolla esta política. Y creo que, en definitiva, para el ciudadano de a pie, esto significa tener un centro inteligente de monitoreo en su barrio, en su localidad, en su ciudad. Esto significa tener la disponibilidad de cámaras de alta definición en su localidad, financiadas por el Estado Nacional. Esto significa tener red de fibra óptica con activación, de alguna manera, de parte del ENACOM, pero también con colaboración de ARSAT en los lugares donde no tengamos capacidad de fibra óptica y en las ciudades donde no tengamos capacidad de fibra óptica para que la conectividad sea satelital, pero además sea segura. Y un backup. Muchas veces los centros de monitoreo de los municipios tienen el problema de que, por capacidad de guardado, a los 7 días o a los 15 días, la justicia pierde el registro fílmico. Vamos a tener un único backup en ARSAT que va a ir guardando todas las imágenes que se van generando en estas 125 ciudades como aporte a la investigación de cualquier tipo de delito que tenga que llevar adelante la justicia. En definitiva, hoy estamos sembrando un instrumento que además aspiramos a que si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad desde el 10 de diciembre de ser presidente de seguirlo adelante, pero también aspiramos a que si vienen otros, no rompan un camino que tiene que ver con la prevención y el cuidado de la vida de las personas. La lucha contra la inseguridad es una responsabilidad indelegable del Estado. Los que promueven la libre venta de armas como forma de desentenderse del compromiso en la lucha contra la inseguridad están renunciando a una responsabilidad indelegable y a nuestra Constitución. Son nuestras fuerzas de seguridad. Son nuestras fuerzas de seguridad. Son nuestras fuerzas de seguridad las que vienen equipadas con capacitación financiada por el Estado, con articulación con fuerzas provinciales, pero también con instrumentos de inteligencia por acuerdos internacionales tengan la posibilidad de trabajar de manera ordenada como brazo auxiliar de la justicia en la lucha contra el delito que es en definitiva lo que prevé una normal organización del Estado. Quiero que sepan que en este camino de poner tecnología al máximo en la prevención y en la lucha contra la inseguridad, en este camino de equipar con tecnología fuerzas de seguridad y civiles en colaboración, empecé hace muchos años. A poquito de ser intendente, a la vuelta de mi casa, a tres cuadras exactamente, mataron a un chiquito que no tenía todavía 17 años. Se llamaba Santiago Urbani. Y mi primera reacción fue correr hacia la casa de la madre cuando me enteré por la tele. Eso fue una marca que de alguna manera me dejó para toda la vida el impacto que tiene la tragedia de la falta de prevención y de la falta de presencia del Estado en la lucha contra la inseguridad. Un móvil con policías dormidos que no patrullaba, un vehículo lancheando, recorriendo, como se dice en la calle, y un hecho fortuito que terminó con la vida de un pibito de 17 años. Salí de ahí y me propuse que mi ciudad iba a ser la más segura. En aquel momento, Julio, que hoy es intendente, era presidente del Consejo, no nos querían aprobar la ordenanza que nos diera la posibilidad de agregar inversión en ese sentido desde la oposición. Y lo hicimos igual. Y pusimos cámaras, y pusimos móviles, y pusimos sistema satelital, y pusimos centro de monitoreo, y bajamos 80% el robo automotor, el delito que más se denuncia, y más del 47% la totalidad de los delitos. Quiero que cada argentino sepa que la pelea contra la inseguridad, para mí, no va a ser un tema más en la agenda como presidente. Quiero que sepan que va a ser un tema personal, que lo voy a vivir como un tema personal. Porque es o ellos o nosotros, o los delincuentes en la calle como dueños, o los argentinos de bien que trabajan y quieren disfrutar del espacio público como dueños. Y vamos a trabajar para que nuestras fuerzas de seguridad tengan todas las herramientas, para que la gente pueda recuperar la calle, pero además para controlar que jueces y fiscales cumplan con su responsabilidad, y terminemos con esa historia de que muchas veces la policía detiene y la justicia libera. Porque si no, lo que termina pasando es que la víctima de una violación termina conviviendo en la panadería del barrio con el violador por ausencia de justicia, y se nos llena, se nos inunda nuestra sociedad de un clima de impunidad. Yo le quiero agradecer a los intendentes que articularon, sin importar el color político, que decidieron articular en este tema con el Gobierno Nacional. En la gran mayoría de las provincias, la lucha contra el delito no es una responsabilidad de los municipios. Pero también está claro que por ser el primer escalón de la democracia, es donde el vecino, el ciudadano, se va a quejar. Queremos darles todas las herramientas. No importa cómo piensen, no importa a quién voten, lo que nos importa es que le puedan dar a sus ciudadanos la respuesta concreta para que vivan en paz y para que la calle vuelva a ser de los que trabaja y deje de ser de los delincuentes. Muchas gracias a todos y a todas.